¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal de Anirtec. Yo soy Ángel y el día de hoy, como ya lo vieron, vamos a traer por acá esta pequeñita plancha, la cual es una plancha portátil bastante pequeñita, del tamaño más o menos de mi celular. Vale mucho la pena, así que los invito a que se queden a ver este video. Bien, vamos a comenzar con el unboxing. Ya tenemos aquí lo que es nuestra pequeñita caja de nuestra plancha. Vamos a proceder a abrirla para ver qué tenemos dentro. Y bien, de primeras tenemos lo que es nuestro manual de usuario, el cual viene en inglés. Si levantamos esta pequeñita tapa, pues contamos ya con lo que es esta base, donde vamos a poder colocar nuestra plancha para poder estarla utilizando y que no nos vayamos a quemar. Contamos también con este pequeñito vaso, el cual nos va a servir para colocarle el agua a la plancha. Y por último, obviamente tenemos nuestra plancha, que ya estamos viendo aquí que el cable es algo así como de tela. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, se ve bastante bonita. Bien, ya tenemos ahora sí lo que es nuestra plancha. Te voy a contar un poquito del material, ya que esta planchita en este caso es de plástico. Le da sentido de lo que viene siendo esta parte de aquí, que es el mango, también de lo que viene siendo pues toda la plancha en general. Pues el material es plástico, pero sin embargo se siente bastante resistente. El único que yo no creo que sea plástico sería esta parte de aquí, que es donde calienta lo que es la plancha, donde utilizamos tal cual para planchar. Es la única parte que creo que sí es de metal. Se siente bastante resistente, muy sólida. Eso sí, no se siente que se vaya a romper, que si se te cae pueda tener algún problema. Obviamente no la vas a tirar, no vas a andar jugando con ella, pero se siente bastante resistente en cuestión de material. El peso la verdad es que es bastante ligera, es un poquito más ligera que las planchas normales. Yo la estuve comparando con una plancha, digamos, normal, la que tenemos aquí en mi casa. La que utilizamos para planchar, te la voy a estar poniendo aquí en pantalla, más o menos para que veas los tamaños entre ambas. Esta, en este caso, pues sí es más pequeñita. Si la comparo, por ejemplo, con mi mano, pues es más o menos del mismo tamaño, no es como que sea tan grande. Y si la comparamos también, por ejemplo, con algún teléfono celular, pues vemos también que es del mismo tamaño. Entonces, pues ahí para que te des una idea un poquito. Yo recomiendo que sí te la puedes llevar fácilmente en alguna mochila, yo creo que cape sin problemas, para que puedas utilizarla por allá cuando te vas de viaje o algo para planchar. Y en este caso viene con esta pequeñita base, la cual es, si no me equivoco, también es plástico, esto de aquí. Pero tiene estos pequeñitos soportes que vienen siendo algo así como teflón. La verdad, no desconozco qué material sea. Sin embargo, una vez que la terminas de utilizar, puedes colocarla aquí sin ningún problema y no va a pasar nada a pesar de que esté caliente, así que ahí la puedes dejar. Algo que me gusta de esta plancha es que en este caso, pues contamos con lo que viene siendo este pequeñito mango que se puede ir ajustando, para que puedas utilizarla de diversas formas. Por ejemplo, puedes colocarlo así en diagonal y puedes estarla utilizando, por ejemplo, aquí con tu gancho y estarle dando aquí sus pasadas a lo que viene siendo tu ropa. Pues te muestro aquí un poquito más o menos de cómo podrías hacerlo. E incluso puede girar hasta 180 grados para que puedas utilizar la plancha de esta forma. De este modo, pues también podrías tener aquí tu gancho y estar planchando sin ningún problema, ya que con esta plancha podemos planchar tanto en vertical como en horizontal. Si quisieras planchar de esta forma, también podrías hacerlo sin problema. En este caso, la plancha tiene aquí un pequeñito termómetro el cual nos va a indicar la temperatura del agua que le hayamos agregado a lo que viene siendo nuestra plancha. Puede ir desde los 0 hasta los 200 grados centígrados, así que puede ponerse bastante calientita el agua. Pero me gusta que lo trae aquí, ya que con ello, pues tú puedes simplemente conectarla y ahí dejarla. Obviamente no la vas a dejar tantísimo tiempo, más o menos después de 20 segundos ya puedes comenzar a utilizarla. Y entonces ahí puedes tú estar monitoreando a qué temperatura va el agua para ver si ya la puedes comenzar a utilizar. O si te quieres esperar otro poquito para que se caliente un poquito más lo que viene siendo la temperatura de la plancha. En lo que viene siendo el mango, contamos con un pequeñito botón el cual nos va a permitir cambiar entre lo que viene siendo tres modos de vapor para que puedas echar, digamos, de una forma un poquito leve para que eche un poquito más de vapor y el tercer nivel, el cual ya va a echar bastante vapor. También podemos utilizarla para planchar en seco, el cual es el primer modo. Para eso no tenemos que pulsar nada. Y si queremos cambiar, pues hay que presionar una vez y va a ir cambiando de lo que viene siendo el modo. Una vez que queramos regresar al mismo modo principal que es el que ya no está echando vapor, pues lo volvemos a presionar hasta llegar y que el pequeñito LED nos indique que ya nos encontramos en el nivel 1. Tenemos también lo que viene siendo esta pequeñita tapita con la cual vamos a colocar aquí lo que viene siendo el agua. Para el agua nos incluye este pequeñito vaso el cual llega hasta 70 mililitros, que es lo máximo que podemos agregar en esta plancha para que veas que no utiliza muchísima agua y puedes reinarla fácilmente ya que cuando termines de utilizarla simplemente levantas la tapa y puedes vaciar lo que es el agua que traía lo que era tu plancha. Como les dije, esta plancha se siente bastante sólida incluso si la llegamos a colocar en lo que viene siendo otro de los ángulos en los que podemos utilizarla, pues no es como que vaya a estar floja ni nada por el estilo, no se va a soltar. De hecho, podemos aquí moverla sin problema y vas a ver cómo está bastante fija. Puedes sentir, digamos, lo que viene siendo cuando encaja en el punto en el que vas a poder utilizarla. Si quisieras volver a cambiar la posición, debes hacer un poquito de fuerza y ya se va a liberar lo que es el mango para que vaya a pasar al siguiente punto que sería el de 180 grados. Escucha un pequeñito clic, aquí te lo voy a acercar a lo que viene siendo el micrófono para que escuches. Cuando haces ese pequeñito clic significa que ya encajó y entonces ya no va a haber problema, ya puedes comenzar a utilizarla en ese ángulo que la has colocado tú. Por características, cómo se ve material y todo, creo que sería todo, así que ¿qué les parece si ahora pasamos algunas pruebas que le voy a hacer? En este caso yo tengo dos camisas que voy a planchar, una únicamente la voy a planchar a una manga y a otra camisa voy a tratar de plancharle lo que viene siendo pues todo el torso y la espalda, pero la primera lo vamos a hacer directamente en lo que viene siendo una mesa, en este caso yo lo voy a hacer en mi escritorio y la segunda lo vamos a hacer ahora sí en vertical, yo sosteniéndola con un gancho y vamos a pasarle lo que es la plancha para ver pues los resultados que nos puede dar esta pequeñita plancha, que en lo personal creo que funciona bien, así que vamos a ello. Bien, aquí voy a conectar lo que es la plancha y vamos a ver cómo se enciende lo que viene siendo el foco y aquí lo que es la temperatura también irá aumentando, en este caso nos dice que el agua se encuentra aproximadamente unos 18, más o menos unos 17 grados centígrados, vamos a ver ahorita cuando la encendamos cuánto tarda un poquito más o menos en calentarse y aquí en que nos diga que ya lo podemos comenzar a utilizar, en este caso va a encender lo que viene siendo el foco, que tenemos aquí, va a empezar a parpadear y una vez que deje de parpadear y se establezca digamos de una forma constante que ya se quede encendido, pues ya vamos a poder comenzar a utilizar lo que viene siendo nuestra plancha, pero pues obviamente también puedes fijarte en lo que viene siendo la temperatura del agua para ver si ya la puedes utilizar o si aún quieres esperar a que se caliente un poquito más el agua, así que voy a conectarla y ella está conectada, vemos que comienza a parpadear lo que viene siendo el pequeñito LED que tenemos aquí y vamos a esperar a que deje de parpadear, si pueden ver aquí esta aguja va a comenzar también a ir avanzando, ahorita ya está por llegar a los 20 grados y listo, ya dejo de encender, eso significa que ya podemos si quieren comenzar a utilizarla, yo en mi caso voy a esperarme que se caliente un poquito más lo que viene siendo la plancha, en lo que viene siendo su base ya comienza a escucharse aquí como comienza a salir ya lo que es el vaporcito, incluso si acerco la mano aquí también ya se siente caliente, por lo que en teoría ya podría comenzar a utilizarla, aquí tenemos lo que vienen siendo los tres modos de que queremos que saque lo que viene siendo el vapor, uno que saque, digamos más o menos, este que saque poquito, que saque un nivel medio y aquí el último es para que ya saque a muchísimo más nivel de vapor, este nivel lo podemos cambiar presionando este botoncito, si lo presionamos una vez va a cambiar, si lo presionamos otra vez va a volver a cambiar, si lo volvemos a presionar va a cambiar y aquí podemos ver que ya comienza a salir lo que es el vapor, así que bien, si lo mantenemos en el primero que pues es básicamente tener apagado lo que viene siendo el vapor, aquí vemos que no está encendido este foquito, se ve como que sí pero no, no está encendido, es para que puedan planchar en seco, así no van a utilizar lo que viene siendo el vapor, únicamente van a usar lo que es la planchita, entonces bien, yo le voy a colocar aquí tantito de vapor, le voy a poner en nivel 1 y vemos que ya comienza a salir vapor, voy a pasarlo ahora así, podemos ver aquí más o menos como hay un poquito de arrugas aquí, vamos a ver si funciona, ahorita como pueden ver pues ya está un poquito más planchado, vamos a pasar a la parte de acá que también es donde se ve un poquito más, así que ahora vamos a planchar en esta parte de aquí, en este caso yo coloqué esta camisa, obviamente aquí pues no le voy a dejar a una temperatura tan fuertísima porque no va a ser que la lleguemos a quemar, pero también en este caso solamente estoy utilizando el primer nivel de vapor y con ese vemos aquí que nos basta para que podamos planchar correctamente lo que viene siendo nuestra camisa, me gusta el hecho de que calienta bastante rápido porque así simplemente digamos te estás bañando, te vas a ir de viaje, la conectas y enseguida ya puedes comenzar a utilizarla, no es como que te vayas a tardar muchísimo en poder comenzar a utilizarla, entonces por ese lado creo yo que está bastante bien, y bien aquí una vez que ya terminamos su base la podemos simplemente colocar en lo que viene siendo su base, no se preocupen esta base aguanta, no se ve a qué madre ni nada por el estilo, bien ahora vamos a proceder a utilizarla en este caso de esta forma en vertical por así decirle, vemos que yo la voy a estar sosteniendo de lo que viene siendo este gancho y voy a estarle dando aquí algunas pasadas, yo ya había planchado esta camisa un poquito del lado derecho como pueden ver es del lado aquí está un poquito mejor y de la izquierda todavía tiene un poquito de arrugas, entonces voy a pasársela en esta parte de aquí y vamos a ver si realmente hay cambio, ya tenemos lista, en este caso la tenemos más o menos a unos 100 grados Celsius, vamos a colocar un nivel de vapor y vamos a proceder a planchar, vemos aquí que si funciona, voy a tratar de darle un poquito en la parte de aquí abajo que es donde también tiene un poquito de arrugas, y aquí podemos ver como poco a poco se van quitando, en esta parte de aquí también tenemos algunas así que ahora vamos a pasársela aquí, esto es por si fuera el caso por ejemplo de que no tuvieran donde colocar su camisa para plancharla en ese momento, pero podemos ver aquí como si funciona, ya se quitaron aquí algunas de lo que son las arrugas que tenía, esta camisa incluso yo creo que ya si ya me la podría poner, y ahí lo tenemos, vemos que si funciona lo que es esta plancha, en este caso ya le hemos quitado lo que son esas arrugas, aquí por la parte de abajo también tiene algunas poquitas, vamos a pasarle igual lo que viene siendo la plancha, de este modo ha quedado esta camisa, ya quedó bien, ya podría comenzar a utilizarla sin problema, aquí tiene una pequeñita línea y ya se la quitamos, ahí lo tenemos, de esta forma funciona esta pequeña mini plancha que nos sirve para que podamos viajar, en este caso podemos ver que si lo que era el vapor atravesaba lo que venía siendo mi camisa, porque aquí un poquito la madera en donde lo estaba colocando, pues ya se mojó un poquito, ya se llenó un poquito de agua, pero pues ahí pueden ver cómo podíamos utilizarla, ya sea, ya sea que únicamente lo recarguen tantito aquí, o si tienen algún lugar donde pueden recargar y darle ahí, pues también podrían hacerlo. y bien, pues ahí la tienen, de este modo funciona esta pequeñita plancha que la verdad yo considero que sí vale la pena, es bastante pequeña, la podemos guardar, no la podemos llevar sin ningún problema, por ejemplo, si llegas a tener alguna reunión o algo por el estilo y tú no quieres irte vestido ya con tu ropa así bien, entonces pues te la quieres llevar y ahí te llevas toda la ropa y digamos vas allá y allá te cambias, pues puedes hacerlo fácilmente con este tipo de planchas. Si quieren comprarla, les voy a dejar los links aquí abajito en la descripción de este video. En este caso yo la adquirí por Mercado Libre por alrededor de unos 400 pesos o si la quieren pues ahí va a estar el link. Y pues nada, por mi parte esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video y si es así déjenme su buen like y no olviden suscribirse y darle click a la campanita para que se enteren cuando suba un nuevo video. Sin más que decir, esto ha sido todo, hasta luego. ¡Gracias!